Si eres pobre, te guía la gente, si eres rico, te traba la boya Un amigo se mete a la gafia, pone pobre, ya lo digo a ti Ahora tiene dinero de todas, con gozales de paja Como ustedes creen en el hogar, con la joya que guía sus besos Ahora su voz no es diferente, se acabaron todos sus besos No más porque tenga novedad, ya lo digo en el siglo de mes No persigue el gobierno macho, menos no dejaré la paz A los ángeles pasará, sin regresar o no mirar El presidio de la gente arriba, y la gente lo puede dar A toda la raza que está, ¡opá! ¡Esa es el bienvenido! En su sierra se pase a camino, guarda, guarda, guarda Los ángeles de paja, y también por la cena llevada Al peligro y al tanto control, y por eso no lo tenemos ganada Con la patria que gana dinero, que no se le pide valor Porque aquí no hay un lugar eterno, no se se le pide ningún dolor Siempre se anda dejando el perigo, cuando se le pide con el patrón Con la patria que gana dinero, que no se le pide valor Con la patria que gana dinero, que no se le pide valor Y también por la pena dinero, que no se le pide valor Con la patria que gana dinero, que no se le pide valor ¡Suscríbete al canal!